... Estamos con Roberto Leiva, precandidato a intendente por Unión Pro. ¿Cómo estás Roberto? Buen día. Bien, contento, con mucha ansiedad. Llegó el día para las primeras internas abiertas. Así que mi primera experiencia como candidato a intendente. Así que estamos felices de la jornada que se está viviendo en la ciudad. Veo que entrando a la escuela mucha gente se está cerca. ¿Qué es lo que te dice? Bueno, la verdad que este es mi barrio. Es el lugar donde yo nací, donde yo crecí, donde vivo. Así que conozco el barrio que más conozco de toda la ciudad. Y la gente que más me conoce. Así que la gente pide lo que nos pidió durante toda la campaña. Que hablemos de los problemas de la seguridad, del transporte, del agua. Problemas comunes de casi toda la ciudad. Pero en este barrio bastante más acentuado históricamente. Fue un barrio bastante olvidado. El barrio del otro lado de la vía, como decimos nosotros. Que bueno, hoy por hoy se están haciendo algunas obras. Algunas obras de pavimentos se están haciendo. Pero bueno, hay mucho más para hacer. Tenemos todo para hacer en toda la ciudad. Pero fundamentalmente también en Coronel Aguirre. Se te ve muy contento. Sí, sí. Tengo una expectativa tremenda. Hicimos una campaña linda, una campaña limpia, transparente. No ensuciamos la ciudad. No nos peleamos con nadie. Llevamos música, alegría. Globos a los chicos en los jardines. Fue una campaña que realmente nos llena de orgullo poder hacerla. Con un equipo bárbaro que nos acompañó durante todas estas semanas. Y feliz por la expectativa de lo que se viene, de lo que va a venir. Seguramente esta noche vamos a estar festejando ya la gobernación de Miguel del CEL. De todos los candidatos del PRO. Es una fuerza que me hizo el abono de Galvez. La verdad es que nos va a ir muy bien. Bueno, y ojalá la gente nos siga acompañando como lo viene haciendo hasta ahora. Mucha suerte. Gracias y saludos a todos.